Los apartamentos Buga se encuentran en Posada de Llanes, a 3 kilómetros de la playa de Barro y a 15 minutos en Coche de Llanes. Ofrece un gran jardín con piscina al aire libre. Los apartamentos del Buga presentan un estilo rústico con vigas de madera a la vista y muebles clásicos. Disponen de salón con televisión y reproductor de DVD, cocina bien equipada y baño. Algunos apartamentos tienen una terraza que da a los jardines. El establecimiento está situado en una zona residencial privada y ofrece conexión wifi y aparcamiento privado gratuitos. Los apartamentos Buga cuentan con parque infantil, mesa de ping-pong y recepción con servicio de información turística. La población de Covadonga está a 30 minutos en Coche del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.